Creo que es hora de irse a casa. ¿Por qué estamos otra vez aquí? ¿Quiénes son esas horribles criaturas de la oscuridad? Ya te lo contaré por la mañana. Ahora, conduce. Creo que es hora de irse a casa. ¿Por qué estamos otra vez aquí? ¡Adiós, que no hay tiempo de irse a casa! ¿Quiénes son esas horribles criaturas de la oscuridad? Ya te lo contaré por la mañana. Ahora, conduce.